No sé, siento que muchas personas no van a ver esta película por su trama o por Enola, sino por el señor Henry Cavill y su imponente... ¿sonrisa? ¿Cómo están, Cybersouls cinefilos? Me da muchísimo gusto estar con ustedes un día más en una nueva review de cine y hoy traemos una muy especial, Enola Holmes. Y digo muy especial porque esta película iba a ser estrenada en cines. Warner le cedió los derechos a Netflix para que, bueno, pues tú la puedas ver en la comodidad de tu casa. La historia nos narra las aventuras de la curiosa hermana de Sherlock Holmes, en donde un día la madre de Enola, la cual convivía a tiempo completo con su hija, de repente desaparece de la casa dejando algunas pistas del por qué lo hizo. Este suceso llama la atención de sus otros dos hijos, Sherlock y Mycroft Holmes, los cuales no solo regresarán a casa después de muchos años de no haber estado en ella, sino que ahora tendrán que buscar a su madre y también a su hermanita, la cual ha decidido abandonarlos y hacer su propia búsqueda. No sé si se han fijado que una de las técnicas que está utilizando Netflix en estos días para atraer más suscriptores es que está utilizando actores de bastante renombre, o al menos que están cotizados en los medios en Hollywood, ¿no? No necesariamente tienen que ser muy, muy buenos, simplemente que tengan mucho carisma y feeling con la gente. Esto pasó ya con Charlize Theron en La Vieja Guardia y, por supuesto, el señor Chris Hemsworth en la película de Extraction. Y ahora le toca a la chica sensación de Netflix, les estoy hablando de Millie Bobby Brown, esta niña que aparece en la serie de Stranger Things y que ahora tiene el papel de Enola, pero no solo eso, sino que también es la productora a su corta edad de esta película. Y yo creo que por su edad y muchas cosas, este papel le queda como anillo al dedo, demostrando ser bastante elocuente y simpática al actuar. Este detalle de elocuencia se nota muchísimo más cuando nos habla a nosotros los espectadores rompiendo la cuarta pared de la película, recurso que al principio la verdad es que resulta bastante divertido, pero después de la primera hora siento que el director abusa de este recurso. Por otro lado tenemos a Henry Cavill, el cual la neta para nada le queda el papel de Sherlock Holmes. La verdad es que resultaba un poquito extraño verlo en esos trajes entallados y luego con todos sus músculos que tiene. Se veía muy raro, sobre todo porque uno tiene el estereotipo del famoso Sherlock Holmes, ese detective bastante alzado, pero finalmente la película no trata acerca de él, así es que te puedes olvidar de este rollo bastante rápido. Para completar el reparto tenemos a Sam Claffin, que lo vimos en los Juegos del Hambre y ahora lo tenemos aquí como el hermano gruñón de Enola. Y también tenemos a la talentosísima Elena Boham Carter, la cual ya la hemos visto en infinidad de películas y que la hace de la madre de Enola, destacando mucho a pesar del corto tiempo que la vemos en pantalla. Yo sabía perfectamente que Boham Carter iba a salir solamente en algunas escenas de la película, pero jamás me imaginé que en los primeros 25 minutos cambiara radicalmente la trama y nos mostraran algo completamente diferente o se enfocara en algo que no fuera la desaparición de la madre. A mi parecer eso era lo más interesante, esa cuestión de resolver el misterio de lo que había dejado la mamá y todo ese rollo, queda en segundo plano y nos muestran una historia un poco más romántica, más adolescente, que se va desarrollando de una manera mucho pero mucho más sencilla de lo que pudo haber sido y sobre todo mucho menos interesante. Pero bueno, tampoco le vamos a pedir peras al olmo, ¿no? Es una comedia, es una aventura con algo de misterio para toda la familia, especialmente niñas y preadolescentes. Y digo niñas porque finalmente esta película también tiene su dosis de feminismo y ficción bastante claro, adaptando una historia de los tiempos actuales empoderando a las chicas una vez más. Pero a pesar de que ya es un cliché, Enola sale avante por las frases inteligentes y célebres que tienen varios de los personajes y por supuesto los mensajes motivadores que toda preadolescente necesita en esa edad para salir adelante. La trama no exige mucho al espectador a pesar de tratarse de una joven que debe resolver acertijos por su propia cuenta. Casi todo lo que pasa se siente más como ficción, como fantasioso. Y bueno, eso no le quita lo entretenida siendo muy sencilla al mismo tiempo, ¿no? Y a pesar de ser bastante sencilla, la verdad es que me entretuvo las dos horas que dura. Yo creo que fue más que nada por el carisma que tiene Millie Bobby Brown, lo repito nuevamente. Me parece que la edad que tiene y lo que representa esta niña ahora en Hollywood, en las redes sociales, etc. Pues hace que esta película se enaltezca muchísimo más con el personaje que representa. Enola Holmes es un poquito más de lo que nos podríamos esperar. Creo que tiene buenos paisajes, fotografía, maravillosos vestuarios y una excelente producción. Destacan mucho los efectos visuales que parecen como sacados del juego de Scrabble, ahí jugando con palabras. La química entre algunos personajes y también el rollo de que Enola te esté narrando la historia. Creo que eso lo hace mucho más ameno, a pesar de que el director abusó finalmente de ese recurso. Yo le voy a poner un 7 y una manita arriba a esta película, sobre todo porque Netflix se arriesga a hacer una película de época, comedia, con actores, bueno, bastante conocidos. Y creo que lo único que realmente le faltó aquí es echarle un poquito de más coco a la historia para que realmente hubiera sido un misterio para todos los que lo estamos viendo, ¿no? O incluso creo yo que más que una película pudo haber sido una serie corta, a lo mejor de una sola temporada, que narrara los seis libros que realmente existen en la vida real de este personaje llamado Enola Holmes. No dudo ni tantito que si la película tiene éxito, posiblemente veamos una secuela con esta niña y obviamente con los personajes originales. Habrá que esperar para ver si eso es posible, ya que esto se quedó muy abierto a una continuación. Pero bueno, ahora me gustaría saber si ustedes conocen alguna película de detectives, pero que sean niños o preadolescentes, y que bueno, les haya gustado mucho. Si ustedes conocen una película así, es su turno de ponerlo en los comentarios y decirme qué les pareció también Enola Holmes. Recuerden que si les gustó el video, ya saben, no olviden darle manita arriba, suscribirse, compartirlo con sus amigos y todo ese rollo que ya es, bueno, pues canon aquí en los canales de YouTube. Recuerda que yo soy Nes y nos vemos en el próximo review. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.